Hola a todos, buenas noches. Les saludamos a sus amigos de Caltonac para una transmisión muy especial, puesto que estamos ya próximos a iniciar cursos y decidimos hacer este pequeño programita solamente para puntualizar algunos asuntos relacionados con estos cursos, para dar detalles y ponernos a la orden de todos los que amablemente nos siguen y darle información acerca de costos y todo eso, vías en la forma en la que pueden contactarnos para enterarse de cada detalle del curso y bueno, pues para eso están aquí también mis compañeros, Lili, Lili, muy buenas noches y también Gerardo, Gerardo, muy buenas noches, pues te cedo la palabra y comencemos a dar la puntualización acerca de estos cursos que tanto nos han preguntado amablemente nuestros seguidores y en Facebook, tanto en Facebook como en YouTube, como en todas las redes y pues aquí estamos ya para dar respuesta a todas las dudas y detalles. Así es, Rolando, muchas gracias. Sí, pues hemos estado recibiendo algunos correos en WhatsApp, en, bueno, correos electrónicos, mensajes en WhatsApp, mensajes en Facebook, preguntándonos acerca de cuáles son, cuándo empiezan, etcétera, etcétera. Y bueno, pues pretendimos hacer este programa precisamente para responder esas dudas y pues ya de una vez comenzar a captar su interés y sus inscripciones. Entonces, aquí están los tres cursos que vamos a tener a grandes rasgos. Es el curso Amoshly que inicia el 20 de septiembre, el curso Mitos que inicia el 26 y Tonalpohuali, primer módulo que inicia el 5 de octubre. Les voy a hablar brevemente de cada uno de estos cursos para que tengan una información básica de qué más o menos vamos a ver en cada uno de los cursos. Para que existirían interés, pues ya les podemos enviar la información con más detallada y ver la cuestión de inscribirse en cada uno de ellos. El curso de Amoshly vamos a estudiar los temas, el contexto y las polémicas alrededor de los objetos sagrados conocidos como códices. Vamos a ver la información, datos y herramientas críticas y prácticas para abordar el estudio de la cultura con énfasis en el arte, la iconografía y los Amoshly, con énfasis específico en los Amoshly, que son los documentos prehispánicos netamente. Ese va a ser nuestro foco de estudio. Bueno, contextualizar y actualizar el conocimiento emanado de los documentos del México antiguo. Y vamos a revisar y replantear todos los conceptos alrededor del arte y la escritura prehispánicas y sus expresiones pictóricas. Hemos notado y nos han preguntado cómo iniciarse en el estudio de los Amoshly. Son documentos muy enigmáticos, con figuras poco comprensibles para el neófito. Pero vamos aquí a analizar todos los detalles temáticos y no solo los temas, sino todos los detalles que involucran este tipo de documentos, que son, digamos, que los más complicados de comprender porque no contienen letras, sino que contienen puras imágenes. Pero van a ver que después de este curso van a tener todas las herramientas para poderse adentrar en el estudio profundo de estos documentos. Este curso inicia el próximo día 20, es decir, exactamente una semana. Va a costar de seis sesiones de dos horas y van a ser los martes de 7 a 9 de la noche. Va a conducir su servidor y lo vamos a hacer vía Zoom. El siguiente curso que vamos a tener es el curso de mitos y es esta a cargo de mi compañera Lili Martínez. Lili, ¿nos platicas un poquito, por favor? Sí, claro. Dice, mientras mi cuerpo yace en el fondo del abismo, doy saltos mortales con mi alma. Y yo le quiero agregar, entonces, yo soy, a través del mito, un salto al vacío en el camino del autoconocimiento. El mito, bueno, pues es un lenguaje, está escrito en un lenguaje mágico y poético que nos muestra la sabiduría ancestral. Es un viaje fantástico hacia la verdad del ser. Por eso digo, es un camino de autoconocimiento. El mito es el camino que, en lo personal, encuentro lleno de recursos para poder identificar la esencia con la que he nacido. Entonces, eso es lo que yo pretendo en este curso, que va a ser una, quiero que sea una charla en la que todos podamos encontrarnos, en el que podamos vernos a través de estos mitos del Semanáhuac, que son tan hermosos, y que creo que hay que rescatar para poder compartir con otros y hacerlos, pues que sean populares, que la gente lo conozca más y más, ¿no? Que ya esté en la boca de los niños en las escuelas, que ya sean los que hablemos nosotros, los del Semanáhuac. Eso es lo que yo pretendo. Entonces, los invito con todo mi entusión a que compartan conmigo esta experiencia de autoconocimiento a través de los mitos, porque en esos relatos, es a la cosmovisión, las costumbres y la filosofía de este México, de estos pueblos preamericanos. Y bueno, pues va a iniciar el 16 de septiembre de este año, va a ser seis sesiones de dos horas, en horario de siete a nueve, los días lunes, y bueno, pues, una servidora estará con ustedes charlando amenamente. Gracias, Lili. El tercero de los cursos es el curso Toralpohual y módulo uno. Y digo módulo uno de tres mínimo que tenemos planeados porque es un tema amplísimo, es una herramienta poderosísima, pero también en su complejidad necesitamos dedicarle tiempo a cada uno de los detalles para poderlo conocer a fondo. Va a ser un estudio detallado de los aspectos que constituyen esta herramienta ancestral que organiza el tiempo y el espacio, el tonalpohuali, o también conocido como tonalámat. Como objeto de conocimiento, reúne y amalgama todas las categorías conceptuales y numéricas para acercarnos cada vez más a las ideas y concepciones de los pueblos originarios. Consideramos que es la puerta de acceso nosotros, la columna vertebral, para el conocimiento de la cosmovisión toda del México ancestral. Nosotros vamos a dar un enfoque distinto, no va a ser solamente un simple objeto de estudio, lo vamos a tratar como una herramienta experiencial, es decir, vamos a tratar de conocerlo de tal manera que lo podamos comenzar a aplicar en nuestra propia vida. El objeto es conocer la profundidad del tonalpohuali para acceder a sus desciframientos, conocimientos y aplicación. Tener acceso a las categorías propias que están implícitas en el lenguaje pictórico ancestral del tonalámat. Este curso va a iniciar el día 20 de octubre. Perdón, sí. No, disculpen, está mal aquí. Es el 5 de octubre. El 5 de octubre, está mal la fecha, no le hagan caso. Es 5 de octubre y va a constar de 8 sesiones de 2 horas los miércoles de 7 a 9. Conduce su servidor y, bueno, también va a ser vía Zoom. Este va a ser el curso más largo, como pueden ver, tiene 8 sesiones. Y, bueno, para todos los detalles que involucren el programa detallado, algunas preguntas que ya puedan hacernos más específicas, sobre todo también sobre los costos y las inscripciones, les pedimos que nos escriban al correo caltonac.cesipac.gmail.com. Evidentemente, si ustedes nos quieren contactar a través de WhatsApp, a través de Facebook, se ven bienvenidas también los comentarios y las preguntas. Sin embargo, les pedimos que en la medida de lo posible lo hagan a través del correo, ya que de esa manera lo podemos hacer de manera más ordenada, porque vamos a estar recibiendo solicitudes de tres cursos diferentes. Así que, bueno, hacerlo de esta manera nos parece la forma más ordenada de iniciar este contacto. Así que ya saben, Amosli, el 20 de septiembre, seis sesiones, los martes de 7 a 9. Mitos, inicia el 26 de septiembre, seis sesiones, lunes de 7 a 9. Y Tonalpohuali, primer módulo, inicia el 5 de octubre, ocho sesiones, los miércoles de 7 a 9. Aquí está toda la información. Y, bueno, pues, los invitamos a que nos escriban, por favor, nos contacten. Tenemos una semana ya para el inicio del primero, que es el de Amosli, dos semanas para el de Mitos y tres semanas para iniciar el de Tonalpohuali. Así que nos ponemos a sus órdenes a partir de este momento para recibir todas sus preguntas y todas sus dudas acerca de estos cursos. Los invitamos a que participen y esperamos contar con su atención. Muchísimas gracias. Excelentes cursos. Sí, muy buenos cursos. Muy llamativos, muy atractivos. Y, sobre todo, que vienen a sumar conocimiento a todos los demás que hace Cantona. Las transmisiones diarias de Tlapoguía, los programas especiales. Bueno, si quieren, quien quiera ya adentrarse más a fondo en todos estos conocimientos antiguos, como dice Lili, preamericanos, pues aquí estos cursos son la alternativa para tener acceso a todo ese conocimiento. Entonces, pues, nada más reiterarle a toda la gente que nos ve que se pongan en contacto con nosotros para cualquier informe, para inscripciones, y estaremos respondiendo a través de ese correo de una manera mucho más ágil, como dices tú, ordenada. Muy bien, pues, les agradecemos su atención. Que tengan excelente noche. Y, pues, esperamos sus correos, sus preguntas y sus dudas. Esperamos encontrar con su atención y con su participación a los cursos. Un abrazo. Excelente noche. Buenas noches a todos.